Lo sentimos, estamos recibiendo muchas llamadas de acosos de un centauro, tranquilos todas quedan atendidas. ¡Suscríbete al canal! Cuando intentan quitarte a tu dama, dices Dani Sacaño. A nosotros nos dicen Don Brayme, pero tú le dijiste la victoria a su Jaime. Me puedes echar la culpa a mí igual, Ro. Pero va a ser otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Encima eres un maricón, qué peste que echas cabrón, que esta no te acusque la Alicia te tuvo que dejar en la friendzone. ¡Sí! Jaime, entérate, te lo tengo que explicar. Nadie puede con tu homosexualidad. Jaime, eres un maricón, qué peste que echas cabrón, lávate con jabón. Nadie ahora ni en Marte, ninguna chica será capaz de amarte, nunca jamás, lo tienes que aceptar, que eres gilipollas, eres un normal, vamos Jaime, por favor, te lo digo de verdad, vamos a algo bueno y liga, vamos, venga, ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!